Una crisis afronta la administración pública del municipio de Puerto Wilches, debido al negarse las mayorías del Consejo a la aprobación de un proyecto de acuerdo, el cual el alcalde de esa localidad explica sus alcances. Hemos presentado al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para que apruebe la armonización del plan de desarrollo con el presupuesto municipal, para lograr las metas de nuestro plan de desarrollo que se llama Puerto Wilches Grande por Siempre. Con esto logramos hacer los convenios con las diferentes entidades para presentar, por ejemplo, la alimentación para los adultos mayores, los cuales en estos momentos, debido a la no aprobación de dicho proyecto de acuerdo presentado al Consejo, están 150 personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, quienes llevan 15 días sin recibir la alimentación, debido al convenio que hacemos nosotros con el Centro Vida. La posición de los corporados de las mayorías se basa en que la iniciativa del Ejecutivo no fue presentada ante la corporación en los tiempos que se ajustan a las normas que los rigen. Pues eso ha causado que en Puerto Wilches ya van más de 15 días que no se recogen las basuras, el mismo tiempo a los ancianos pues no se les da la alimentación y pues una serie de problemas que el alcalde pues para hacerlo, para ejecutarlo necesita la aprobación del Consejo Municipal. Mientras la crisis continúa, varios son los programas que se han quedado sin recursos oficiales, como son los programas de los Centros Vida y la recolección de basura en esa municipalidad.